La sorprendente respuesta de Juliana cuando la acusaron de echar de gran hermano para vivir de canjes. La vuelta de Tim y a la casa fue tan fugaz como polémica. Es que, a días de su regreso por elección de sus propios compañeros. La hermosa morocha volvió a abandonar el reality, solo que esta vez expulsada por el propio gran hermano por infringir el reglamento. Y si bien hasta el propio Juan Reverdito adelantó que ese episodio se veía venir. Ya que Juliana tendría como meta simplemente entrar nuevamente al formato para brindarle información a Alexis. Horas más tarde dicha premonición se hizo realidad. El lunes 26 de diciembre, en medio de la gala de repechaje, el conductor el programa le comunicó a la hermanita que iba a ser sancionada y que, en consecuencia, debía abandonar de inmediato la casa. Dicho y hecho, al día siguiente Tim y se sentó en el banco de los acusados del debate y dio su versión de los hechos. De corazón, ¿puede ser que le hayas agarrado el gustito a la fuera? La vida, la fama, las acciones, los eventos, los canjes. Subestimaste un poco el juego, le comentó a la ex participante una de las panelistas del especial de Telefe. A lo que ella contestó, no, al contrario. Yo tenía muchas ganas de entrar. De hecho, por eso me fui tan angustiada anoche. Sí, el afuera me encanta y soy súper feliz pero también estaba mucho más feliz por la segunda oportunidad. Fue entonces que, desconcertada por la respuesta, Sol Pérez interrumpió, entonces, ¿cómo era tu estrategia? El afuera me encanta y soy súper feliz, pero también estaba mucho más feliz por la segunda oportunidad, remarcó Tini. Yo creo que iba a ir por el lado de la gente que dentro creen que son fuertes o poderosos y que afuera. Claramente, no lo son, argumentó Juliana. Asimismo, para darle un cierre a su explicación Tini se refirió a los motivos que la llevaron a infringir con el reglamento del juego y lanzó, yo creo que, si bien sabía que había metido la pata, creo que muchos de los comentarios que yo hice no sentí que iban a hacer mucho ruido afuera de la casa.